Mi amor fugaz del maestro Benny Moret, el bárbaro del vivo, en la versión de sus amigos Los Alejantes. Esto dice así. ¿Para qué perder tiempo para que volvernos nada más? Si tú sabes que nosotros no nos comprendemos ya, vengo, ven, que tú comprendas, como yo lo he comprendido, que nuestro amor se ha perdido, como una estrella podaz, por el dolor que he sufrido. Mi vida se ha vuelto a la hoja, me encuentro en alma y ya no me derrama, que mi corazón partió. Tengo fe en que tú comprendas, como yo lo he comprendido, que nuestro amor se ha perdido, como una estrella podaz. Con el dolor, mi sonrisa, mi vida se ha vuelto a la hoja, Tengo en la hoja, me encuentro en la hoja, me encuentro en la hoja, me encuentro en la hoja, y mi corazón partió. Tengo fe en que tú comprendas, como yo lo he comprendido, que nuestro amor se ha perdido, como una estrella podaz. ¡Ahora!